Hola que tal amigos, aquí estamos amigos de Munición De regreso bajo las cámaras de mi compa de Live Break Y ahora acompañado por mi compa Alonso López, ahí les va la composición de su servidor Y ándelo pues, suena dice Marcos López Pelón En mi hondita arreglado, me miran acelerando, ganando dos dolaritos Dan los peitos, no me rago, pues yo soy atrabancado, lo mostré desde borrito Tengo gustos diferentes, no me enredo con la gente, pues así traigo mi estilo Un rubí con arreglado, levantado con un blanco, ese es mi preferido Y aquí sigo bien al tiro Mexicali para pasear, la justo cierra pa' tomar A mi lado mi compadre Iván, saludo hermano hasta el penal Y así suelto, munición Y así suelto, munición ¡Hacia B. Copa Alonso! Quiero prender otro viaje tomando de este jarabe, me gustan al plazadito Mis gustos son los caballos, y aunque no vengo del rancho, son mis gustos y delirios La condena me relaja, no me gustan salas marcas, pues yo visto muy sencillo A los grupos preferidos Ya me voy, ya me despido Siempre bien precavido 661 yo radico Soy el Ernie y aquí tienen a un amigo Y por los 661 streets y dejo ¡Seguimos! ¡Seguimos!